Música 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 Continuamos, ¿para qué son pasiones para sufrirlas? También es uno de los temas que nos espera también. Gracias. 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 a la noche, entonces quería besarla, como si estuviera sola, Antonio me dio un pedido, te vengo a llamar las cosas, tu señor eres mi amigo, respeta más amestosa. Unido se tira un grito que se oye en el rancho entero, la hembra que a mi me cuadra, la quiero cuando la vio, y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro, se agarraron a balazo, se dieron a quemar ropa, cayó bien muerto, pulido, y echó sangre por la boca, Antonio no más herido, pero por poco él le toca, pulido, perdió la vida, Antonio no me da la buena, así es que va a ser la bendecida mujer aquella. De nuestro quinto material discográfico para todos ustedes, el corrido del señor Luis Pulido, que le pasó lo que le pasó, la pizza, bueno vamos a complacer el tema de la pizza, dígame, ay, ya está empañada. ¡Gracias! 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 Música 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 Vamos a bailar, vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando Para toda la gente bonita Música Música Tamarito 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 para mujeres que sean preciosas Tamarito Tamarito Si mi mujer me pide 1, le llevo 1, me pide 2 Me pide 2, me pide 3 Me pide 4, me pide 5 Tamarito 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 Música Vamos Marito, vamos Marito, para mujeres que salenciosas de Marito Vamos Marito, sigo en el camino, pide un pedo llevo un pedo, le llevo dos pide tres, le llevo tres, pide cuatro, le llevo cinco Vamos Marito Vamos Marito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!